3, 2, 1 Quieren ver, quieren ver como fácil lo derroto Cuando gesto yo siempre claro la goto Me ganó el Hermes de Peño Me puse muy mal pero hoy tú pagas los platos rotos Yo pago los platos rotos, tú me conoces Pero el Hermes sí habla con los dioses Así que deja de decir mamadas Mejor vienen como la U, ahora mismo con todas las voces Es que estás mal, por eso que afeta No vas a ganar, por si no te apuestas Me quieres tirar pero no lo pescas Pues tú hablas con los dioses, solo te dan respuestas Solo me dan respuestas, tengo la respuesta Cada vez que vengo hermano no contestas Ahora mismo no quieres tirar morbo No es pesca pero estoy pescando al pez gordo Al pez gordo, pez globo Yo lo veo con un solo pico Pues lo poncho, que venga el pez choncho Que no van a enfrentarse, que en círculos cuentan como ocho Vuelta como chifrista el mexicano Cada vez que vengo hermano juro que le gano El vato dice este poncho, Martín es poncho En su programa, el puto club del italiano Soy poncho de mi gris, pero el jugador güey Ese que se metía y era un gladiador rey Así que de verdad dice juro le gano No te enseñaron en casa, nunca jures en vano No, no juro en vano Pero tampoco juro ser un barrio ni de vago ¿Entiendes lo que digo hermano? Este pendejito piensa al verguero y es un sicario Yo no soy un sicario güey, ¿con qué te curas? Si por favor solo se mete de la ala alfura Pero de verdad que vienes y no lo curas Yo juro ser de barrio y te lo quitan los curas Los curas, los curas, en serio Eres de barrio en esa zona Pero eso no te hace ser mejor persona He visto talentos muy buenos arruinados por la droga Yo cuando me he drogado, yo ni las consumo Yo nunca lo meto güey, no me gusta el humo A mí me gusta estudiar, cantar, rapear Y con mi mamá disfrutar mi desayuno Tu desayuno, tu desayuno Con tu mamá, pero el vato es adoptado Ahora mismo hablas de consumo Pero cuando te enfrentas contra ti anda, consumo, cuidado Con sumo cuidado, pues yo lo sumo, pendejo Nunca han nadado, quedan anonadados Pero cuidado que los he borrado Solo eran tus datos Solo eran mis datos En serio, mi hermano, ahora mismo hablas de anonadado Como ven, yo en la cama y tengo el 10 Y este pendejo no hace nada, yo nado, Michael Phelps ¡Tiempo!